¡Vamos! Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser ¡Ay, que te como, que te como, que te voy a comer! ¡Ay, que te miro y te miro, que hay, que te voy a mirar! Esos ojitos donde miro son dos espejos de la mar ¡Ay, que te miro y te miro, que hay, que te voy a mirar! Es tu belleza tan divina que no se puede pedir más ¡Ay, que te miro y te miro, que hay, que te voy a mirar! Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser ¡Ay, que te como, que hay, que te voy a comer!